Bienvenidos a Chef Pacuco Con Your Spanish Corner vamos a hacer unas faves con almejas Muy buenas a todos, soy el Chef Pacuco y estoy aquí para evitar el jamacuco Esta vez vamos a cocinar una receta en conjunto con The Spanish Corner Y va a ser unas faves con almejas Ya veréis los ingredientes Vamos con los ingredientes para 6 comensales 1.5 kg de almejas, 800 gramos de faves, 2 cebollas, 1 cabeza de ajo, 100 ml de vino blanco, perejil, aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol, un puerro, una zanahoria, sal y lo más importante, azafrán de pelo Bien, como teníamos ya 24 horas o la noche antes las faves puestas en agua, ahora le hemos cambiado el agua y ya tengo la olla con el agua hirviendo Le vamos a echar las faves al agua con mucho cuidado de no quemarlo Y le incorporamos la zanahoria, una de las cebollas y el puerro, cuidado con el puerro, lavarlo un poquito porque lleva mucha tierra Y lo dejamos a fuego fuerte y cuando rompa a hervir le bajamos el fuego a medio mínimo Venga, vamos Las vamos a tener hirviendo entre una hora y cuarto, hora y media, quizás un poco más Pensad que cada fave es distinta Así que tener un poco de paciencia y lo dicho, cuando rompa a hervir le bajamos el fuego Como hemos visto, las almejas las hemos tenido en el frigorífico tapadas con un paño húmedo y están perfectamente vivas ¿Las veis? Ahora, en un cazo con agua caliente, hemos puesto un dedo de agua y las vamos a verter Ya las tenemos, han sido nada, un minuto, ya están abiertas ¿Las veis? Ahora las vamos a apartar y nos vamos a poner a pelar muy fino O sea, pelar la cebolla, pelar los ajos y cortarlo todo muy finito Seguimos Ya estoy terminando de picar el perejil y vamos ya inmediatamente Inmediatamente, pelado las manos Bien, ya tenemos la sartén en el fuego Le echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra Hay que se note que hay calidad Este es de la española, a mí me gusta Y ahora le vamos a incorporar la cebolla en ajo y más tarde el perejil Le bajamos enseguida el fuego porque no tiene que quemarse, no tiene que dorarse en exceso Simplemente tiene que hacerse con cualidad Luego le incorporaremos el perejil porque si no ahora mismo se puede quemar Si no se dora un poquito la harina queda como ese sabor pastoso Esto va a estar de cine Vale, este guiso ahora os explicaré que tenemos que hacer porque hay que limpiarlo de la parte de arriba Acordaros que nunca se salen, nunca se salen Y cuando pase una media hora, tres cuartos, tenemos que asustarlas Es decir, echarle un vasito de agua muy despacio, poco a poco, para cortar la cocción Ahora le vamos a añadir el vino blanco Ahora le incorporamos un poco de caldo donde hemos cocido las almejas Y ahora lo que vamos a hacer, que esto que lleva cerca de una hora, una hora y cuarto ya hirviendo Le vamos a echarle un buen chorro de aceite Ahora es cuando va a coger bien la grasa Hay que ser generosos con el ahogué Ahí está Y las vamos a mover Nunca, nunca meter ningún tipo de pala porque se van a romper las faves Hacemos esto Esto es lo que tenéis que hacer para que vayan cogiendo alegría Y si tenéis posibilidad, la mejor forma de hacer fondos, de hacer caldos Lo que tenéis que hacer es poner esto de lado ¿Para qué? En algunas cocinas se puede hacer Con esto veréis que sube el calor por una parte Y digamos que la parte menos limpia del caldo se va quedando por la superficie Y la parte buena va bajando y se va renovando y cogiendo todo mucho sabor Ya llevo una hora y media cociendo Lo que vamos a hacer es que le vamos a verter un poquito de agua fría para asustarlas Que eso es muy típico en las faves Y ahora lo que vamos a hacer es Aquí tengo un poco de caldo de donde hemos cocido las almejas Sacamos con mucho cuidado La cebolla El puerro Y la zanahoria Ahí está Y lo vamos a frigar Echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra Y esto va a ayudar a darle mucho sabor y mucha potencia a fondo Bien Ya tenemos batido todo Y se lo vamos a ir incorporando a nuestras faves Ahí está No sabéis cómo huele Bien También aprovechamos y le incorporamos toda la cebolla, el ajo y el perejil Junto con el vino y el azafrán que habíamos hecho en la sartén Le damos un hervor fuerte durante dos o tres minutos Y volvemos a bajar el fuego al mínimo que haga chup chup Y esperamos unos cincuenta minutos antes de incorporarle las almejas Venga, entonces ya probamos de sal, rectificamos Ahora es el momento Y ya han pasado cincuenta minutos y le incorporamos las almejas Movemos muy bien Y listo Dos minutos y cortamos Bueno, esto ha sido todo Queridos expatriados, espero que esta receta que hemos hecho para Your Spanish Corner Os haya gustado con estos maravillosos ingredientes Y simplemente con que hayáis disfrutado y tener un poquito de sabor de nuestra España Que donde estáis, que seguro que casi todos estáis muy lejos Pues que os traiga unos recuerdos y disfrutéis un poco más con nosotros Ha sido un placer estar aquí, Chef Pacuco Aquí estamos para evitar el jamacuco Un beso a todos La tiza a la longaniza, producciones Agradece a todos Isabel drift Colon Partides Gracias.